¡Que viva este vacío! ¡Viva la voluntad! ¡Vamos a la cortina de la copa de la ciudad! Con Nicolás Gómez para FerroWeb TV. Bueno Nico, empezaste a jugar titular, volviste otra vez a la cancha en la primera de Ferro. ¿Qué sentís después del partido? Respecto al partido, nada, la verdad contento por el debut. El partido fue un partido, creo que fue un partido lindo para nosotros, muchos chicos. Intentamos jugar del minuto cero, creo que quedó demostrado que intentamos jugar. A veces casi la mayoría del partido la tuvimos nosotros la pelota, pero bueno, ellos de un lateral llegan al gol. Nosotros intentando, intentando, tuvimos dos o tres claras y no la pudimos meter. La gente de Ferro te está recién conociendo, ¿cómo te definirías como jugador de fútbol? No, soy un jugador que intenta jugar, armar juego, doble cinco por izquierda como me tocó hoy. Pero soy un jugador de mitad cancha para adelante que intenta jugar. Muchos pibes de la reserva, recién lo mencionabas. Brunito Barranco Arriba también jugó Muñoz, Lautaro Torres. ¿Te gusta más jugar con pibes que los conocés de otras categorías inferiores? Quizás te sentís más acompañado y se entienden un poco más en el juego. Sí, sí, yo supongo que cualquier chico que juega con su compañero que lo conoce hace años, se siente más cómodo, conocen su estilo de juego. Pero a la verdad, con los más grandes también me siento cómodo porque vengo entrenando con el plantel hace bastante. Pero sí, está bueno jugar con los chicos de inferiores y de reserva que los conocen más. ¿Tu objetivo, tus expectativas en Ferro es poder jugar quizás este último partido frente al Magro? ¿Tenés ganas de asentarte, de quedarte para ser más parte de la primera del plantel? No, sí, obvio, obvio, obvio. Ojalá pueda jugar un caballito de Tular contra el Magro. Y nada, de respeto a mi futuro, espero hacer una buena pretemporada y ganarme un lugar entre el 18 y el torneo que viene. Gracias Nico. No, de nada.